¿Que pasa? Me lo dique con el tema ¿Que pasa vos? ¿No habéis hermanada? ¿No habéis hermanada? ¿Por qué es que no me dicen? ¿Tú me oyes me voy a educar? ¿Por qué? No sabes ni de qué va el tema No sabes ni de qué. No sabes de que tu padre y tu madre eran amigos ¿Cómo vas tú? Es tu madre carmadito ¿漂亮? ¿Y ahora se mete a ti el cabildo? ¿Por qué se pensaste? ¿Por qué sabes de qué va la cosa? ¿No sabes de qué va la cosa? ¿No sabes de qué va la cosa? Claro, tú no sabes de qué va la cosa. No sabes de qué va. A mí no me importa nadie. Y al que no quiera estar a mi lado, que se pongan otro. No, ni fútbol. Sí, sí. No me conocéis a mí, vos. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Sí.